Hola, primos y primas, ¿cómo están? Este día es muy especial, les presento la Raspberry Pi 5. Mr. Tecoman aquí con ustedes, directo desde la capital mundial del limón, Tecoman, Colima. Y hoy les traigo algo que está, puf, fuera de este mundo. Una pequeña maravilla de la tecnología que tienes que conocer sí o sí. Prepárense para descubrir la Raspberry Pi 5. Una minicomputadora que cabe en la palma de la mano, pero no se dejen engañar por su tamaño, porque esta cosita es un monstruo de poder. Ya lo ven, es tan pequeña que cabe en la palma de mi mano. Es increíble cómo algo tan pequeño puede hacer tantas cosas. Y es que esta preciosura, mis queridos primos, no es una computadora cualquiera, es una Raspberry Pi 5. ¿Y qué significa eso? Que tenemos potencia bruta en un paquete diminuto. Imagínense, primos, es capaz de correr juegos, reproducir películas en alta definición y hasta controlar robots. Sí, robots. ¿Aburrido de ver siempre los mismos canales de televisión? Con la Raspberry Pi 5 eso es cosa del pasado. Conviértela en tu propio centro multimedia y accede a un mundo de entretenimiento sin límites. Netflix, YouTube, Spotify, Facebook, X, lo que se te ocurra. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un genio de la informática para usarla. Su instalación es súper sencilla. Hasta tu abuelita podría hacerlo. Imagínate trabajar en una pantalla y usando redes sociales en la otra. La configuración de dos pantallas con un trabajo en una y redes sociales en la otra. Multitarea con dos pantallas, una para trabajo y otra para comunicación social, una para ver películas o series favoritas y otra para ver noticias. Tienes infinidad de opciones. Convierte tu Raspberry Pi 5 en una mini PC. Llévala con tus primos y solo conéctala a su televisión y a ver tus series o películas favoritas. ¿Creías que por ser pequeña no podrías conectarle tus periféricos favoritos? ¡Ja! La Raspberry Pi 5 tiene todo lo que necesitas para convertirla en una computadora completa. Conéctale tu teclado, ratón, impresora, cámara web, lo que se te ocurra. Y no te preocupes por la compatibilidad, porque la Raspberry Pi 5 funciona con la mayoría de los dispositivos USB. Redes sociales, películas y videojuegos. ¡Que no te engañe su tamaño, primos! La Raspberry Pi 5 te permite navegar por internet, revisar tu correo electrónico, ver videos en YouTube, escuchar música en Spotify y hasta jugar videojuegos. Todo lo que puedes hacer en una computadora normal, pero en un formato mucho más compacto y económico. Y lo mejor de todo es que puedes encontrar miles de aplicaciones y programas gratuitos para la Raspberry Pi 5. ¿A quién no le gusta recordar viejos tiempos con los juegos de su infancia? Con la Raspberry Pi 5 puedes crear tu propia consola de videojuegos retro y revivir esos momentos épicos. Desde el Atari hasta el PlayStation 1, la Raspberry Pi 5 es capaz de emular una gran variedad de consolas clásicas. Atari 2600, Atari 5200, Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy y más. Prepárate para pasar horas y horas de diversión con los juegos que marcaron tu infancia. Desata tu creatividad tecnológica. Si eres un entusiasta de la electrónica y la robótica, la Raspberry Pi 5 es la herramienta perfecta para ti. Gracias a su controlador GPIO, puedes conectar sensores, motores y otros componentes electrónicos para crear tus propios proyectos. Imagina controlar las luces de tu casa, construir un robot que te traiga cerveza o crear tu propio sistema de riego automático. Con la Raspberry Pi 5, las posibilidades son infinitas. Crea tu propio servidor en casa. ¿Te gustaría tener tu propio servidor web, de archivos o de multimedia, música o tener tu propia estación de radio por internet? Con la Raspberry Pi 5 es posible. Puedes convertirla en un servidor de nube doméstico y tener acceso a tus archivos desde otros dispositivos de tu casa o cualquier otro lugar del mundo. Y lo mejor de todo es que la Raspberry Pi 5 consume muy poca energía, por lo que no tendrás que preocuparte por la factura de la luz. Un mundo de sistemas operativos a tu alcance. La Raspberry Pi 5 es compatible con una gran variedad de sistemas operativos, desde los más populares como Android, Ubuntu, Windows, si te gusta eso del hackeo que tal Cali Linux, o quizás un centro de entretenimiento con LibreELEC, quizás tener tu propio punto de acceso con OpenWellWrt, Linux, hasta otros más especializados como RetroPie, ideal para convertirla en una consola de videojuegos retro, laboratorio o aprender a programar. Prueba diferentes sistemas operativos y encuentra el que mejor se adapte a tus necesidades. Y no necesitas reinstalarlos, solo los vas añadiendo en el menú de arranque y los seleccionas a la hora de encenderla. No te quedes sin tu Raspberry Pi 5. Como han visto primos, la Raspberry Pi 5 es una pequeña maravilla de la tecnología que ofrece un mundo de posibilidades. Desde convertir tu televisión en un centro multimedia hasta crear tus propios proyectos de electrónica y robótica, esta mini computadora tiene algo para todos. Las posibilidades son infinitas. Yo la uso para muchas cosas en los videos de mi canal Mr. Tecoman. De hecho, yo la uso todos los días y casi no consume energía. Es una herramienta increíble para cualquier persona, más para los estudiantes, porque desde ella pueden hacer sus trabajos de investigación usando su navegador favorito. Imagínate tener que comprar una PC de más de 10 mil pesos. Cuando puedes gastar menos y obtener lo mismo. Y lo mejor de todo es que pueden conseguir la suya a través de mi enlace de afiliado que se encuentra en la descripción de este video. Al comprarla desde mi enlace, ayudan a seguir creando contenido increíble para ustedes. Y no se les olvide darle like al video y suscribirse al canal para más videos. Un abrazo desde Tecoman, Colima, la capital mundial del limón. Hasta la próxima.